Hoy es viernes, 8 de enero, ayer a la noche ya terminé de poner los puños en el Scoot Tampoco queda super ultra mega bien pero bueno, está bastante bien Son bastante anchos y lo único que es muy bueno para agarrarles y me va a hacer un poco raro patinar hoy Pero bueno, espero acostumbrarme rápido Vamos a ir a hacer la compra rápidamente, comeremos por aquí en la casa e iremos para el parque a patinar No os habíamos enseñado la casa por afuera pero mirad que bonita es Bueno, hemos comido ya, hemos hecho la compra Así que nada, se nos ha hecho un pelín tarde, son las 5 y media o así Pero bueno, acabamos de pedir el taxi y nos vamos ya para el parque A ver qué tal, tenemos tesorías más o menos para patinar Que oye, en 3 horas yo creo que somos capaces de caer bastantes trucos Bueno, depende Sí, ahí tampoco estuvimos mucho más de 3 horas A ver qué tal Ya estamos por adentro Hace un frío en estas naves de la hostia, tío Bastante, bastante Vamos a calentar un poco Y le damos Ya hemos calentado un rato Y Lázaro va a intentar ¿Qué es lo que ibas a intentar? Lo está cayendo a un pie así que a ver si lo cae ya con los dos pies Esto es una producción de Chukibí Producción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? 2.000 años después A ver, estamos ya en el piso, bueno, en el piso, estamos ya en la casa, acabamos de cenar Y estamos viendo ahora los clips, nada más pones los pies en la tabla, ya estás empezando a gritar, no le da tiempo ni a reaccionar de que lo ha caído, en cuanto siente la tabla Mira tu boca No sé concentrarse en seguir el truco Enseñales, enseñales esto, porque... Es que lo ha caído, está nada más caerlo Bueno, vale, eso ya se los vi, el clip entero Es que en la cámara no se aprecia el pedazo de grito que has metido, eh Yo quiero saber... Yo lo tengo gritando Yo no puedo, cuando esto me caen los trucos A mí pasa algo, yo me he equivocado en plan... Ya está Ya está Ya está Uy, ya está, grita Y lo tienes como... Me voy a montarme a fiesta, hijo Me duele la tipa de reírme, mucho Creo que no se aprecia No sé No me puedo contigo, eh Estoy llorando Mira las piernas Parece que estás levitando No puedo. No puedo. A ver si veíamos lo de antes. Si me estáis locando la pierna. Me da más igual en gilipollas. Mañana a ver si me puedo pasar por todas las naves y todo lo que hay por allí para que lo veáis. Y se lea. Y id a nuestros instagrams y tendréis insta clips de los trucos que hemos estado haciendo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!